De nuevo lío habemos con el tema de la Copa del Rey y volvemos a perder lío porque una vez más vuelve a estar el FC Barcelona en la finalísima. ¿Y qué significa la presencia del Barcelona últimamente en las finales de la Copa del Rey? Pues que hay follón con el tema de los pitos al himno, con los pitos al rey y sobre todo con la presencia de las famosas banderas esteradas. Pues bien, la delegada del gobierno aquí en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ya ha dejado claro que se va a prohibir el acceso al recinto deportivo con cualquier símbolo independentista. Hombre, otra cosa es que alguien lo lleve pues oculto en salva sea la parte y me imagino que si luego la saca durante el partido pues me imagino que habrá agentes dispuestos para acoger a esa persona y no solamente quitarle el trapo en cuestión sino también sacarle del recinto deportivo. Pero más allá de eso, lo que me sorprende muchísimo es las declaraciones de determinados políticos poniendo a Concepción Dancausa de franquista. O sea, miren, a mí que las críticas vengan por parte de alguien como Puigdemont, como Ana Gabriel o como cualquiera de esta patulí independentista catalana, bueno, no me sorprende. Ellos estén en su papel, ellos creen en el tema de la independencia y bueno, pues siguen ellos con la matraca y traca, 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 traca a ver si algún día pues le salen las tres cerezas o las tres coronitas en la máquina del independentismo y se separan de España. Pero lo sorprendente es lo que sucede aquí, en el resto de España y concretamente aquí en Madrid. Ha salido ya pues también la gente podemita, ha salido Pablo Iglesias a decir que esto es una barbaridad. Y sobre todo me quedo mucho con las declaraciones de esta señora, señorita llamada Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, portavoz de la alcaldesa Manuela Carmena, que fíjense usted lo que ha dicho. Dice que es una represión y un atentado a la libertad de expresión el hecho de no poder sacar la estelada. Perdón, ¿cómo ha dicho usted, señora Rita Maestre? Que es una represión y un atentado a la libertad de expresión. Señora Maestre, ¿usted realmente sabe usted lo que significa lo que es la estelada? Señora, que esa bandera significa lo que significa. Y aquí en Madrid y en el resto de España y bueno, en Cataluña en general, esa bandera debería estar fuera. Esa bandera no vale para nada. Sirve pues para lo que sirve. Y me voy a quedar ahí. Y aquí también voy a hacer un inciso, por cierto. Que alguien en el Partido Popular aquí en Madrid, en Génova 13, por favor que les lleven a alguien de comunicación para los peperos catalanes. Porque también lo que ha dicho alguno de sus representantes hoy diciendo, bueno, hombre, es que esto también es un poco coartar la libertad de expresión. Y fíjense ustedes el ejemplo que ponían los peperos catalanes. Decían que, bueno, que ellos verían con buenos ojos que se sacase la estelada en el Vicente Calderón mientras se dejase sacar la bandera española en el resto de, vamos, en Cataluña. Señores del PP, les recuerdo que la bandera estelada es una bandera ilegal. Es una bandera que está fuera de lo que es la Constitución. Y la bandera española nos representa a los 47-48 millones de españoles. Es decir, ustedes no pueden poner al mismo nivel a una bandera ilegal con la bandera de todos los españoles. La bandera española no tienen ustedes que pedir permiso. La bandera española se pone en donde sea. Y la estelada, pues si se la quiere poner Puigdemont en su casa, pues si se la quiere poner el señor Bartomeu en el Nou Camp, pues ese es su problema. Pero la bandera estelada aquí sobra y la bandera española, por suerte, no nos sobra. La bandera española nos representa.